Yeah, la cultura real, el hip hop, graffiti, DJ, Breda. Yeah, la cultura especial y distinta a las demás, cuatro elementos la componen, DJ, Breda en sí, artista de graffiti, rap, love, te quiero tanto, aportas tanto a mi vida, me haces reír y llorar tanto, la recompensa, el sacrificio, luchar por ti, da, te amo, escribir, siento de canciones, letras y letras, crear, veas, ideas, Cuba C5, FL Studio, Maquetas, Mistake, Masi, Solo, Turra, me salvas de este puto mundo tan duro y jodido, bueno, iba a los momentos, poeta, loco, callejero, por eso doy todo mi amor por esto, como lo doy por mis chicas, noche tras noche, solo, pistas, veas y papel, boli, sofá y carco, música, rap, crear y componer, letras tras letras, derechos de autor, componiendo y ganando dinero con esta mierda, como la lucha de un buen DJ, un buen productor y un buen escritor de graffiti, técnica especial, pintura sublime y urbana, como ninguna otra, rap, lo que haría sin ti, conciertos, videoclip, el beneficio con los años, poder por fin vender muchos CDs online, la fama, que mi disco esté en el esna, en el media mayor, en el corte inglés, joder, una gran recompensa, por eso te quiero tanto, hijo, como ningún otro elemento, ni ninguna música, se puede comparar con la tuya, rap, eres real, eres auténtico, vienes del bron, vienes del Nueva York, por eso te quiero tanto, coño yo, te llevo tatuando tu cuello, como esta cultura, Racky, Co, Tra, Rambi, ninguna música, se te puede comparar, cuánta gente conocí gracias a ti, joder, colaboré con tantos DJ, tantos en sí, de medio mundo y raperos, que buenos momentos, yeah, como el mundo amador, y yo improvisando las 3000 viviendas, o el límite, o Arred López, improvisar en las calles de Sevilla, en un banco a las 2 de la mañana, momentos inolvidables, grabar con los colegas, videoclip, días enteros, tomas tras tomas, discusiones, y malos momentos, pero después, la recompensa del objetivo cumplido, disfrutar del vídeo, disfrutar de la canción, disfrutar del disco, el dinero en tu bolsillo, modelo, escenario, no lo cambio por nada, vender todos mis CDs, momentos buenos y malos, pero siempre hay rap, gracias a Dios, por esta cultura, como grandes momentos, en el graffiti, murales enormes, pinturas en mis manos, todo colocado, del horror al spray, paleta de mil colores, el acabado será perfecto, hormigón, pared o lienzo, cualquier superficie, pinté y seguiré pintando, rag y ho, cultura real, como seguiré rapeando y rimando, mi piel, todo tatuada, con mi gorra para el lado, soy un puto poeta, a veces parece que estoy un poco loco, pero cabrón, estoy bastante cuerdo, voy creando mi movida, mi derecho de autor, y soy libre, llamo, y hago lo que quiero, The Micah King, Distorsión Mental X, Cultura Real, esta es la canción, yeah, vaya amor, todo me adora a la gente que me quiere, yeah, Distorsión Mental X, lucha por tus sueños.